¿Cómo te va Cristina? Gracias por venir. Sí, es una gestión que hicimos con el Intendente y con el Secretario de las Públicas, con Marcelo Colli. La verdad que sabemos de la deficiencia que tiene la ruta y lo roto y el mal estado que está. Debido a eso, nosotros lo que pedimos es la gestión de la misma forma que se hizo de Pergamino a Arroyo Dulce, de Arroyo Dulce a Salto, de la ruta hecha nueva, digamos del raspado y de la colocación de asfalto nuevo. Pero esa gestión quedó yo creo que para el 2019, por lo que dice provincia, no está por el momento la ruta nueva. Por lo tanto, le comentamos esta inquietud a la gobernadora y le dijimos que necesitábamos una pronta solución. Si no se iba a hacer la ruta nueva, necesitamos, aunque sea, que se haga un bacheo profundo, desde la rotonda de la Buenos Aires, continuando por la avenida, hasta Arroyo Dulce, que bueno, que ya vemos que se está haciendo, esperemos que llegue hasta Arroyo Dulce. Que si bien no es la solución total, ni la solución que todos esperamos, es una solución intermedia, para que fundamentalmente no ocurran accidentes, que sabemos que ayer particularmente tuvimos a la mañana en Arroyo Dulce con el intendente y con parte del gabinete y con parte del equipo de salud trabajando sobre algunos temas, y la verdad que la ruta no está en las mejores condiciones, sino por el contrario, está bastante fea. No es la solución ideal, pero bueno, con este bacheo sabemos que quedamos a mitad de camino, pero es para seguir avanzando y que nos encuentren en el 2019, cuando se proyecte la nueva ruta, con la ruta en mejores condiciones y que pueda transitar los vecinos con total normalidad, y sobre todo los que viajan de Salto Arroyo Dulce permanentemente. Seguimos trabajando, nos importa este tema, nos inquieta, y bueno, me gustaría que Marcelo explique un poco de qué se tratan estos arreglos, ¿no? Sí, Marcelo, un bacheo profundo. Profundo, ¿esto qué va a... a ver, qué significa? No, hay dos tipos de bacheo, es tapar el pozo o hacer una recomposición de la capa fáltica. Lo que se le pidió a la gobernadora a través de Vialidad, es que lo que dice Camilo, ya que no está en el presupuesto 18, es por lo menos que la gente no corra peligro. Nosotros hemos tenido muchos accidentes, muchas ruedas rotas, bueno, hemos conseguido hasta ahí. Ojalá cumpla la gobernadora que en el 2019 se repavimente Arroyo Dulce a Salto. Por lo menos es una panacea esto, nada más, pero por lo menos vamos a tener más seguridad en los viajes. Bueno, una limpieza de cara, ¿no? Sí, una limpieza de cara que, bueno, si vos lo veis, la obra se está haciendo bien. Se está viniendo, se está contratando, se están pasando los informes de Vialidad todos los días. Y bueno, esto va a llevar un tiempo, pero bueno, seguimos trabajando como dice Camilo.